¡Esta es la rata de la semana! Mauricio Vila, felicidades. Tú eres la rata de esta semana. Porque dejaste la blanca Mérida limpia, limpia, pero de recursos. Mau, eres el alcalde con licencia de Mérida. Y ahora estás buscando llevarte la gubernatura de Yucatán. Y tú bien sabes que para impulsar tu campaña, convencer con propuestas no basta. Hace falta capital. Pero tú supiste muy bien de dónde sacarlo. ¿De dónde más? Del erario de Mérida. Ahorita estás que hierves porque denuncias con base en las auditorías estatales revelan que le bajaste 218 milloncitos de pesos al municipio. ¡Claro! Utilizando empresas fantasma y prestanombres para contratar servicios de limpieza en el municipio. Mau, mi alcalde fantasma, utilizaste un esquema similar al de la estafa maestra. Le diste contratos de trabajo a 61 personas y empresas para hacer estos servicios. Por supuesto, la maña está en otorgarlos a cosas no comprobables. ¿O cómo nos vas a demostrar que sí se barrió o no toda Mérida? Mauricio Vila, serás rata, pero sabes repartir para la manada. Porque la tranza ha beneficiado a panistas, trabajadores del ayuntamiento y también a actuales candidatos a otros cargos de elección en Yucatán. Como Carlos Novello, quien recibió 277 pagos en 2017 por un total de 29.343.383 pesitos. Él es militante activo del PAN desde septiembre del 2000. Y en el organigrama del municipio, funge como subdirector administrativo de la Dirección de Servicios Públicos. O también están Edgar Lizama Camacho, él es candidato a diputado local. Y José Wilber González Escalante, candidato a la alcaldía del municipio de Temax. Ellos tienen hijos que son socios de la empresa Proxima y Construcciones SADCB. A esa empresa le tocaron míseros 7.515.916 pesitos. Mauricio Vila, qué temor que vayas que vuelas para convertirte en el nuevo Betito Borges o en el siguiente Javidú. Porque si eso hacías con Mérida, ¿qué no harás con todo el Estado? A ratas como ustedes no hay que dejar que les crezcan las garras y los dientes. Aunque la cola ya la tengan muy, muy larga.